Gracias Jackie, así es. Justamente les queremos comentar que el Ministerio de Salud Pública tiene habilitada la línea gratuita 171, a la cual se puede acceder desde un teléfono convencional o celular, tanto a personas ecuatorianas como extranjeros. Esta cartera de Estado ha dispuesto los servicios para citas médicas, asesoría, como también atención a personas con discapacidad. Además, la ciudadanía puede agendar, consultar y cancelar citas médicas en la página web citas.med.es. Veamos. En el Ecuador se puede solicitar una cita médica en todos los centros de salud disponibles, tanto en las diferentes especialidades de la medicina, así como para personas con discapacidad, quienes podrán acceder a información sobre requisitos para calificación, recalificación, visitas domiciliarias, y ayudas técnicas, mientras que las personas que necesiten asesoría se brindará información y citas en temas relacionados a salud sexual y reproductiva, prevención de violencia sexual, salud materna, mental y prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas. Todo esto lo puedes realizar a través de una llamada al 171, sin costo y desde un teléfono convencional o celular. La persona solamente necesitará su número de cédula para ser atendida. Sin embargo, también existe otra opción a través de Messenger, en el que simplemente tienes que seguir las indicaciones del chat. Primero debes ingresar a la página web citas.med.es, das clic en enviar mensaje y digitas tu cédula. Y por último, está habilitada la aplicación móvil salud.es, debes registrarte con tus datos y agendar las citas señalando y confirmando la especialidad que necesites. No olvides que para las citas médicas debes llevar tu cédula de identidad o en su defecto, si eres extranjero, con tu pasaporte. Y si por alguna razón olvidaste la fecha o quieres reagendar la cita, puedes llamar al mismo número 171.